qué tal amigos de perú 21 tv game on estamos aquí en un martes de gameplay en este caso jugando lo que es horizon zero down título que ustedes mismos varios han pedido en los comentarios que hemos estado leyendo en los diversos vídeos que ya hemos publicado y que bueno en esta oportunidad bueno si bien estamos jugando lo que es este este título de guerrilla games más que nada estamos sentándonos en lo que es la expansión de frozen wilds una expansión la cual alargó el tiempo de vida del juego un poco más ofreciendo una nueva aventura nuevos seres mecánicos nuevos retos que superar vamos a tratar de superarlo ok vamos a ver oh está en salto vamos a ver si vamos a ver si y no ah 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 ayer 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 No sé si lo puedo controlar. Ahora. Listo. Bueno. No puedo llevar más. Bueno, como les estaba diciendo, estamos viendo lo que es la expansión, en este caso Frozen Wilds. Una que alargó el tiempo de vida del juego. Y lo más interesante de todo esto es que, bueno, permitió seguir lo que son las aventuras de este personaje, lo que es el Lloyd. Tener la posibilidad de aparecer nuevos seres como el que estamos viendo ahí. Otro Garreladas. Hay que prepararse. Garreladas o un oso mecánico. Vamos a ver si podemos acercarnos sin despertar sospecha. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver si podemos fabricar No puedo fabricar más Necesito más cable Sí, bueno En fin Como les estaba contando Estamos ubicados en la zona De Frozen Wilds O como es que se me contenía Descargable Frozen Wilds la cual es territorio Banuk, la cual presenta también nuevos retos, nuevas aventuras, en este caso, para los niños. Vamos a ver ahora si puedo fabricar, todavía no. Bueno. Si vemos el mapa, vamos a poder apreciar que esa zona o este territorio de acá es correspondiente a lo que es el modo historia. Sin embargo, o mejor dicho, en este caso, lo que estamos, en donde estamos ubicados es esta zona de acá, vale decir, la correspondiente al contenido encarregable o a la expansión. Lo llamativo a todo esto es de que, aunque han pasado años desde que fue lanzamiento del título, Horatio se sigue viviendo muy bien. Corre sin ningún problema, no tiene calles de frame. La historia es muy buena. Y la expansión también. Tiene nuevos personajes sobre estas mecánicas, aparte de otros detalles más todavía. Pienso de que el juego anterior se consideró un juego del año. Muy aparte de lo que es la función mecánica, histórica y todo lo demás, referente a lo que ya estamos viendo, o lo que ya se ha visto, es una franquicia nueva. Una franquicia nueva incluso, que se ha podido apreciar, no solamente en videojuegos, sino que ha llegado también... Ajá. Ahí están otros de los nuevos seres mecánicos, los lobos. Bueno, y están ideados, así que es mejor en este caso. Si no tengo lo suficiente de equipo, si no tengo lo suficiente de equipo. Es una franquicia en la cual también se le ha podido apreciar, no solamente en videojuegos, sino que ha salido en cómics... Y ha tomado parte en otros videojuegos también, como por ejemplo Monster Hunter. A un lado, forastera. Ya tenemos suficientes problemas. Bueno, este es un detalle con relación al título que les mencionaba antes. El juego... Pueden pasar los años, o mejor han pasado años, pero fíjense lo espectacular que el juego luce. Vamos a bajar. Ok. Bien, vamos a dirigirnos al cuello largo. Y van a ver como la... La ambientación, el diseño de... Es cuestión de tiempo. De... Ambiente... Cambia. Si bien todo es nevado, Tenemos una gran cantidad de nieve. Van a ver detalles como... Cambia en el juego. La presentación que se nos da es otra. Fíjense. El clima es un poco más cálido en esta parte inferior de la montaña. Tenemos desintestación. Tenemos desintestación. Tenemos desintestación. Y nuevamente el área pasa a convertirse en una zona nevada. Bueno, ahí tenemos lo que es el cuello largo, es un personaje característico del juego. La idea en este caso es que Aloy encuentre los elementos que le permitan reactivarlo, o por lo menos activar parte de él. No se les está con nada. Vamos a ver otra vez. Bueno, hablando de sorpresas Las tenemos Fíjense como en este caso Diversos personajes O series mecánicos Del juego O el modo historia normal Se encuentran presentes En este caso tenemos A los lagartos Lagartos mecánicos Vamos a ver Si podemos acercarnos Debe ser la entrada A ese caso Bueno Aquí lo que tenemos que hacer Es sacarle O que pierda la armadura No Y aparte atacarlo con Elementos de calor O fuego Vamos Los paneles Ok Si, ya sabemos La idea es que Podemos enfrentar De uno Y que no vengan Los demás Si hay más Y parece que sí Si hay más Ok Tenemos acá Tres Por lo menos Oh Tenemos aquí Tenemos aquí Tres 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 Vamos Tres A ver Si podemos Es Tres 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!